Hola, buenos días. Muchas gracias. El color tendría que ser igual que este. Ha quedado un poco lila, ¿no? Bueno, me gustaría primero confesar que no tengo ni idea del sector de la novia, de la moda, ni nada que se parezca. Pero voy a intentar reflexionar sobre cómo debemos afrontar el futuro, cómo deben afrontar todas las empresas del futuro. Y para esto, dejadme que os hable de un fenómeno económico que los economistas utilizamos a menudo para reflexionar sobre el tema de la innovación, sobre el tema de las ideas. Y es lo que llamamos el efecto colibrí, que básicamente quiere decir las consecuencias inesperadas en sectores que nadie podría imaginar de la innovación en otro sector. Esto se llama efecto colibrí porque la naturaleza tuvo un gran invento, una gran idea, que fue la de la reproducción sexual de las plantas. Sexual quiere decir que la naturaleza descubrió que era mucho mejor para diversificar el ADN, digamos, mezclar el ADN de dos plantas distintas. Y como todavía no se había inventado el pene, cosa que hicieron los tiburones hace 400 millones de años, las plantas inventaron otra cosa, otro mecanismo, que era la flor. La flor era una manera de atraer a las abejas que querían chupar el néctar. Cuando se acercaban para chupar el néctar, se impregnaban del polen de una planta y luego cuando se acercaban a otra planta, pues el polen de una planta se mezclaba con la otra y así se generaba la reproducción sexual. Una cosa que la naturaleza no imaginó es que al evolucionar, al inventarse la flor, pues un animal que no tenía nada que ver con este proceso de reproducción, pues evolucionó una manera de volar que hasta aquellos momentos era desconocida, hasta aquel momento todos los animales para volar tenían que ir hacia adelante. Pero la naturaleza, para que este animal pudiera también chupar, digamos gorrear, porque aquí no tiene ningún papel en la reproducción de las plantas, pues el colibrí evolucionó una manera de mover las alas para poder flotar delante de la flor y chupar el néctar. Un invento que pasa en un sector acaba teniendo consecuencias inesperadas en un sector que no tiene nada que ver con la idea original. Esto en el mundo de la economía, dejamos que os ponga un ejemplo interesante en el mundo de la economía, un ejemplo relacionado con esta sala. Notáis que cuando hablo se nota como un eco, como un vacío. Hace unos 30.000 años, en unas cuevas de Francia, los neandertales se dedicaron a pintar. Estas cuevas fueron descubiertas en el año 1990 y los científicos descubrieron centenares, miles y miles de imágenes de ciervos, mamuts, peces, aves, de todo tipo. Y desde siempre hemos imaginado los humanos que nuestros ancestros se reunían en estas cuevas para celebrar algún tipo de ritual, no se sabe si religioso o supersticioso o de celebración de que habían conseguido una determinada pieza de caza o era una superstición para ver si dibujo un ciervo, pues vamos a poder cazar ciervos. Nadie sabe exactamente, pero era un festival visual que tenía, digamos, que ha quedado hasta nuestros días. Pero hace poco, un investigador de la Universidad de París tuvo una idea que cambió nuestra manera de ver a los neandertales, que fue a cada una de las salas, estas salas particulares en Francia, pues tenían centenares y centenares de pequeñas cuevas y no todas estaban pintadas. Y entonces lo que este señor imaginó que las cuevas que estaban pintadas estaban pintadas por alguna razón y empezó a mirar el sonido que se generaba en cada una de estas cuevas y vio que en las cuevas que había pinturas había mucho eco. Tenían una gran capacidad de reproducir el sonido, eco y reverberación. Reverberación es cuando, digamos, la sala permite que un sonido se alargue, como si se amplifique, como si fuera una especie de altavoz. Y el eco es cuando, digamos, la voz vuelve una y otra y otra vez. Pues las salas que más dibujos tenían en las que más tenían, más ecos tenían, con lo cual dedujimos que esta gente no estaba, digamos, las cuevas no eran un festival visual, sino que era la primera manifestación en la historia de un festival musical. Lo que hacían esta gente en estas cuevas era escuchar el sonido que más éxtasis genera en el oído humano, que es nuestra propia voz, nuestros propios cantos. Y aquí empieza una historia que es la historia que les quiero explicar. La historia del eco. La historia del eco. ¿Cómo los seres humanos hemos utilizado el eco? Digamos, los neandertales no fueron los últimos en utilizar los espacios para magnificar el sonido. Si vais a las catedrales góticas de todo el mundo, pues también están perfectamente diseñadas las columnas, las paredes, la altura, todo, para que, recordad, en la época, en el siglo XII no había micrófonos y el sacerdote tenía que comunicarse con centenares de personas, miles de personas que estaban en la iglesia y sus palabras se tenían que oír sin la posibilidad de que hubieran micrófonos y altavoces y también la música tenía que fluir. Pues estas catedrales estaban perfectamente diseñadas para que los sonidos rebotaran en las paredes, las columnas desviaran el sonido y la voz del sacerdote se multiplicara, la reverberación, y que los cánticos tuvieran eco y se magnificaran. Los sonidos altos, los sonidos bajos, todo estaba perfectamente estudiado, pero en este momento todavía no utilizaban, no creaban el sonido ni lo guardaban. No fue hasta 1500 que descubrimos que este sonido y que este eco era el fruto de unas ondas. El sonido son ondas que se transmiten a través del aire y también descubrimos enseguida que las ondas se transmiten mucho más fácilmente a través del agua, mucho más lejos, mucho más rápido, mucho más potente, aunque no parece intuitivo porque nuestro oído nosotros no podemos oír debajo del agua y la razón es que también descubrimos en esta época cómo funciona nuestro oído. Tenemos una membrana que básicamente capta estas ondas que llegan a través del espacio, pero no puede captar, esta membrana se llama tímpano, pero no puede captar las que van a través del agua. Poco después de descubrir que el sonido eran ondas, descubrimos que los murciélagos que viven en sitios oscuros donde no hay luz y no pueden ver, pues utilizaban el eco para detectar dónde estaban sus presas. Los murciélagos emiten un sonido que rebota, hace eco en el mosquito y cuando vuelve sabe dónde está la presa y la cazan. Hasta este momento, la tecnología del sonido consistía en básicamente escuchar lo que pasaba y la única manera que teníamos que grabarlo era escribirlo. Y apareció una ciencia que se llama la estenografía, que todavía se utiliza en el Congreso para reproducir rapidísimamente las palabras de los oradores y para que queden grabadas en papel. Digamos, hasta este momento todavía no tenemos manera de grabar el sonido para poderlo escuchar. La única manera de grabarlo es ponerlo en un papel. Un estenógrafo que acabará siendo muy importante para la historia del eco es un señor francés que se llama Edouard Scott, que lo que hizo fue utilizar una máquina. Él era un estenógrafo que básicamente lo que decían era escuchar sonido, palabras y grabarlas en papel. Y él pensó que podíamos grabar también música. Al saber que este sonido eran ondas, pues hizo una máquina que captaba las ondas, igual que hace nuestro oído, y dibujaba estas ondas en un papel. Fue la primera manera de grabar. Este señor, digamos, hizo la primera grabadora, pero se olvidó de una parte importante, que es de poner el play. Una vez tenía todo grabado en un papel, pues no servía de mucho, porque no podías escuchar la música otra vez. Pero la idea, seguía con la idea, no es que se olvidara, es que él no quería hacer una grabadora. Él lo que quería era, digamos, hacer ampliar la estenografía, que solamente podía grabar palabras, a poder grabar también música. Ponía música en un papel, y ya tenemos el resultado de sus experimentos, que son dibujitos de todas las ondas. Y hoy día hemos puesto sus ondas en un ordenador, y sabemos que estaba grabando música, aunque él nunca la pudo escuchar. Digamos, la historia del sonido va por caminos distintos. Thomas Edison inventa el fonógrafo, que sí, que ya es, digamos, graba música y después la reproduce. Y también aparece el teléfono, con Alexander Graham Bell, digamos que podemos, digamos, no solo grabar el sonido, sino emitir un sonido en una parte del mundo, y que se oiga en otra parte del mundo. Pero hoy no quiero hablar de la historia del sonido, sino de la historia del eco. Por cierto, por cierto, digamos, en la historia del sonido, con el teléfono aparece uno de los grandes, uno de los grandes efectos colibrí de la historia, y es que, gracias al teléfono, la mujer empezó a integrarse en el mercado laboral. Las primeras mujeres que trabajaron fuera del campo fueron las operadoras de telefonía. Solo AT&T en Estados Unidos contrataba más de un millón de señoras en los años 40. Todos eran señoras. Otro efecto colibrí es que el teléfono permitió que se hicieran edificios altos. Sin teléfono no hubiera sido posible que la gente viviera en el piso 30, porque cada vez que uno tenía que emitir un mensaje tenía que bajar 30 pisos y subir 30 pisos. Pero, digamos, no quiero hablar de esto, quiero hablar del eco. Y del concepto de este señor, que era no utilizar el sonido para escuchar, sino el sonido para ver. Él quiso transformar, traducir las ondas sonoras en un papel. Y este concepto es una cosa que utilizábamos ya, utilizar el sonido para ver, lo utilizaban los marineros desde hacía mucho tiempo. Sabéis que, digamos, para que los barcos no choquen contra las rocas, desde hace muchos años, los egipcios ya tenían faros en Alejandría, utilizábamos faros. Pero los faros, digamos, no son útiles cuando son más importantes, cuando son más necesarios, que es cuando hay tormentas. Cuando hay tormentas no se ven. Y para solucionar este problema, en muchos faros o cerca de las costas se ponían campanas. Y a través del sonido podíamos ver que habían rocas. Tú no veías las rocas, pero el sonido te decía dónde estaba la roca. Pues estas campanas no servían de mucho cuando había rocas móviles, como los dice Berks. Digamos, para que funcione, pues tienes que poner la roca. Y obviamente los dice Berks, que se van moviendo por el mundo, y que aparecen de repente, pues no se utilizaba. Y entonces un señor canadiense, y aquí empieza nuestra gran historia, puso, digamos, juntó el fenómeno del eco que descubrieron los neandertales, el conocimiento de que el sonido se transmite a través del agua a una gran velocidad, la idea de los murciélagos de utilizar el eco para ver y la idea de este señor, del estenógrafo, para escribir, para visualizar el movimiento, para visualizar el sonido. Y se inventó el sonar. El sonar era una manera de ver el fondo del océano, que básicamente consistía en emitir sonido que rebote contra el suelo y captar el eco. De esta manera podías ver el eco, podías ver el mar, que no podías ver de otra manera. Y este señor intentó patentar esto, intentó venderlo a las empresas, a los ejércitos, y fue un rotundo fracaso. La cosa cambió un poco cuando se hundió el Titanic. El Titanic fue hundido por un iceberg. Entonces él fue a las empresas, a las empresas de transporte y les dijo, oiga, yo tengo una manera de visualizar, de ver icebergs antes de que aparezcan y es a través de los ecos. Yo envío ecos, si rebota, es que hay un iceberg. Y fue un rotundo fracaso. Luego hubo otro gran hundimiento, que fue el de Lusitania, esta vez no por un icebergs, sino por los submarinos alemanes durante la guerra. Y este señor volvió a vender y dijo, oiga, yo tengo una manera de detectar los submarinos que están dentro del mar y salvar vidas humanas. Su gran obsesión era utilizar el eco para salvar vidas. Y aquí ya le empezaron a hacer caso. Los militares cogieron la tecnología, no llegaron a tiempo para la Primera Guerra Mundial, pero sí para la Segunda Guerra Mundial. Y el sonar era una manera de ver, de visualizar a través del eco, de visualizar dónde estaba el submarino, el submarino enemigo. Se utilizó también el sonar. Se utiliza hoy todavía el sonar. Cualquier barco del mundo hoy día tiene un pequeño sonar para ver si estás cerca o estás lejos de la costa. Se utiliza el sonar para detectar si hay pescado, si hay peces en el mar. Los pescadores lo utilizan y de esta manera ahorran cantidades ingentes de gasolina o de gasoil, lo cual reduce el precio de nuestro pescado. Y se utiliza para hacer mapas del mundo, mapas del mar, que hasta ahora no sabíamos cómo era el fondo del mar. Es demasiado profundo para poder llegar, pero a través del eco hemos descubierto cómo es el fondo del mar. Así hemos podido descubrir fuentes de minerales, de petróleo y aumentar nuestra riqueza. Y incluso, buscando por el fondo del mar, hemos encontrado el Titanic a 4.000 metros de profundidad, hundido. Si queréis ponerlo en Google Maps, estas son las coordenadas para ver dónde está el Titanic. Pero no es en el fondo del mar, y aquí está el efecto colibrí, dónde este señor que inventó el sonar para salvar vidas humanas, dónde su invento tuvo su máxima aplicación. No fue en el fondo del mar, sino en los hospitales. Porque esta técnica de enviar sonido para que vuelva rebotado y poder ver a través del sonido, no escuchar, ver a través del sonido, inmediatamente después de que lo utilizaran los militares para detectar submarinos, lo utilizaron los médicos. y se inventaron la ecografía. La ecografía no es nada más que un sonar que utilizamos, el primero que la utilizó fue un neurólogo para investigar, buscaba tumores en el cerebro humano. El cerebro humano no se puede abrir para ver qué pasa en él, pero a través de la ecografía descubrimos cómo era nuestro cerebro. Y después y después del cerebro lo utilizamos para encontrar piedras en el riñón, lesiones musculares, para ver, visualizar la sangre como corría por nuestras venas, en la próstata, los ojos, el corazón, el páncreas, el hígado, todo, todo, todo el cuerpo humano ha sido investigado gracias a la ecografía. y el final de esta historia es que, obviamente, la utilización mayor que hay de la ecografía es a la hora de ver la primera foto de nuestros hijos. Todos nosotros, la primera vez que hemos visto a nuestros hijos ha sido a través de esta visualización del sonido que se llama ecografía. Hemos detectado, hemos sabido si nuestro hijo o hija, nuestro deseo era hijo o era hija o si tenía algún problema de salud antes de que naciera. Una de las implicaciones de la tecnología, veis, por tanto, un invento que se ha hecho en un sector militar acaba teniendo consecuencias brutales en el sector de la medicina. No todas estas implicaciones son buenas porque, digamos, utilizando la tecnología de la ecografía, los médicos chinos detectan, obviamente, si un feto es masculino o femenino. Sabéis que en China desde el año 78 hay una política de hijo único y la cultura china tiene una preferencia por el varón, de manera que lo que han hecho durante estos 40 años las familias chinas ha sido mirar con ecografías el sexo del bebé. Si era niña pues la abortaban. Y si miráis la pirámide de edad de todos los países, Malasia, Cuba, Estados Unidos, países de todo el mundo, veis que la parte derecha, las mujeres, es igual que la parte izquierda, pero si miráis la China desde el año 78, faltan chicas. Hay muchas menos niñas que niños que niños. Todas estas niñas, si decís los cálculos, veréis que faltan 200 millones de niñas. 200 millones de niñas han sido abortadas y han sido abortadas también como consecuencia de la tecnología que les permite saber si es niño o niña. Por lo tanto, las tecnologías no son buenas ni malas. Lo que son buenos y malos son las personas que las utilizan. La misma tecnología que puede ser utilizada para descubrir un cáncer de próstata o unas piedras en el riñón puede ser utilizada de manera maligna para abortar a una niña. Todo esto lo explico porque nosotros, todos nosotros, vosotros, todas vosotras, digamos, nos enfrentamos a una grandísima revolución tecnológica plagada de efectos colibrí. Es lo que llamamos la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es el mundo donde se mezclan, convergen el mundo digital, el mundo real y el mundo biológico. La primera revolución industrial fue la de la máquina de vapor. La segunda fue la del automóvil. La tercera ha sido la informática, la digital. Estamos entrando en la cuarta revolución industrial. Una plaga, una tormenta de tecnologías de todo tipo que van desde la robótica a la cloud computing, a los sensores, las redes, la big data, la manufactura digital, la biología sintética, medicina digital, nanomateriales, inteligencia artificial, tecnologías de demanda, desintermediación. Todas estas tecnologías nos están atacando al mismo tiempo. Todo está apareciendo al mismo tiempo y esto transforma todo el mundo, transforma todos los sectores económicos y nos transforma a nosotros como seres humanos. Estamos teniendo mega empresas, están apareciendo mega empresas que empezaron como vendedores de libros por internet, Amazon. Vendedores de libros era el símbolo, fijaros, que va de la A a la Z para indicar que ellos vendían todos los libros de la historia. Empezaron vendiendo libros porque eran fáciles de catalogar y ponerlos por internet y un libro es un libro. Un libro no es como una patata que la tienes que ver. Hay patatas arrugadas, patatas viejas, patatas nuevas. Un libro siempre es igual y por lo tanto los clientes no tenían que verlo y por lo tanto fue la primera cosa que se vendió fácilmente por internet. Pero todos sabemos que Amazon empezó vendiendo libros, siguió vendiendo juguetes y hoy día venden patatas. Acaban de comprar una empresa que se llama Whole Foods que básicamente es un supermercado digamos orgánico de productos orgánicos y también están vendiendo ya todo. Todo pasa, todo pasa, todo parece y todo indica que el mundo de las ventas está siendo por, va a acabar, está siendo monopolizado aunque este no es el final de la película por gigantes como Amazon. Estamos viendo la transformación del sector turístico donde la gente que empezó compartiendo ficheros por internet con Napster pues digamos siguió compartiendo coches con Uber y hoy día empezamos compartiendo pisos y hoy día podemos alquilar pisos y digamos de todo el mundo y por gente de todo el mundo podemos intercambiar nuestra casa de Barcelona por una casa de California durante el mes de agosto si queremos gracias a unas plataformas que nos conectan a todos. Todo el mundo puede estar conectado, todo el mundo sabe dónde está, todo el mundo y esto nos lleva a uno de los grandes fenómenos de este momento que es la desintermediación. Digamos, en la historia de los negocios hay muchos negocios que básicamente consisten en explotar el hecho de que los vendedores no pueden ponerse en contacto con los clientes y entonces aparece un intermediario que se pone en medio y explota este desconocimiento para hacerse rico. El ejemplo más flagrante de esto son los bancos. Un banco simplemente es un intermediario. hay una chica que gana mucho dinero y no sabe qué hacer quiere sacar rendibilidad a sus ahorros y no sabe cómo hacerlo. Hay otra chica en California que tiene una grandísima idea de un negocio pero que necesita dinero. Como la primera chica no conoce a la segunda chica pues no se lo puede prestar. Si la conociera se lo prestaría pero no se lo puede prestar por lo tanto aparece el señor del banco y dice aquí me pongo yo le dice a la primera chica tú deposita el dinero aquí y te pago un tipo de interés cero digamos no te pago nada y después yo voy y le presto a la otra chica con un tipo de interés elevado elevado es más grande que cero y pum el banco se forra. Hoy día esto está cambiando porque hoy día gracias a estas plataformas que empezaron con Napster y siguiendo con Airbnb y Uber los clientes digamos la gente de todo el mundo se puede conectar y toda la gente que ha vivido de la intermediación que no hace nada solo intermediar pues están desapareciendo y van a desaparecer y los bancos están sufriendo porque solo tienen una alternativa y es ofrecer algún valor. ¿Qué valor ofrece un banco además de ser intermediario? Si tú eres solo intermediario estás muerto. Por lo tanto hay que reinventarse y preguntar ¿qué valor ofrezco yo como banco? Están apareciendo tecnologías 3D de impresión 3D que hasta este momento son juguetes que utilizan nuestros hijos digamos para en la escuela en las clases de tecnología pero que ya la semana que pasada vi en el Wall Street Journal que Boeing acaba de comprar una empresa de impresión 3D porque su siguiente proyecto es imprimir aviones y esto va a tener una implicación brutal y es que digamos este proceso que hemos vivido durante las últimas décadas de la industria digamos marchándose de los países ricos hacia los países pobres porque la mano de obra es mucho más barata este proceso se está invirtiendo este proceso de outsourcing se está convirtiendo en un proceso de resourcing donde digamos vamos a sustituir la mano de obra barata por máquinas que imprimen y esto lo podemos hacer en nuestra casa en nuestro en nuestro en nuestro propio país porque se ahorra la mano digamos la mano de obra y por lo tanto estamos estamos viviendo ya en países como Estados Unidos la repatriación de de repatriación de de muchas industrias estamos viendo digamos la lucha que están que están haciendo que están teniendo hoy día los taxistas contra las tecnologías esta tecnología de 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 compartir que empezó como para que empezó como una tecnología de compartir automóvil tú estás en Vic y quieres venir a Barcelona y tú preguntas ¿alguien va de Vic a Barcelona a la misma hora que yo? te apuntabas a la a la a la plataforma y había mucha gente y compartías el coche esto evolucionó y aparecieron los listillos que dijo yo no voy de Vic a Barcelona pero si me pagas lo haré y apareció digamos la versión actual de Uber que son digamos taxistas contra el cual los cuales están luchando los taxistas digamos yo creo que de manera equivocada los taxistas van a perder pero no van a perder contra Uber van a perder contra el coche sin conductor este año ya 2017 en octubre habrá tres ciudades en Estados Unidos que van a tener coches sin conductor coches sin conductor que son mucho más seguros porque el 95% de los accidentes los digamos son por culpa de errores humanos que si conducimos mirando Whatsapp que si conducimos habiendo bebido que si conducimos hablando que si nos distraemos que si nos dormimos porque no hemos dormido suficiente todos estos accidentes se van a evitar gracias a los coches inteligentes y por lo tanto digamos van a sustituir a todos los taxistas no Uber sino estas máquinas pero esto no solo va a revolucionar el sector del transporte del taxi sino el sector del transporte de productos cosa que ya os afecta más a vosotros ya empresas como Amazon ya están digamos desarrollando drones que van a permitir transportar productos manufacturas digamos hasta la puerta de tu casa o al menos hasta el tejado de tu casa y esto todo esto se magnifica con la aparición del internet de las cosas quien se conecta a internet ya no somos nosotros a través de nuestro teléfono inteligente sino nuestras máquinas Samsung acaba de sacar la nevera inteligente que se da cuenta de que falta leche y ella misma envía una una petición al supermercado para que te envíen más leche o más huevos y esto no estoy hablando del futuro estoy hablando de esto existe esto no es una simulación esto es una foto de una nevera de Samsung la podéis la podéis comprar si queréis ahora mismo sacando vuestro teléfono inteligente y comprándolo y finalmente la inteligencia artificial digamos la machine learning que se dice en inglés que es la capacidad de las máquinas de aprender una capacidad que los seres humanos yo no sé exactamente cómo lo hacemos yo tengo un hijo de dos años tengo un hijo de dos años y me maravilla una cosa que es capaz de hacer que son capaces de hacer todos los niños no es que mi niño sea especial y es que digamos él ha visto en su iPad o en libros o en fotos que le he enseñado yo ha visto varios gatos quizá centenares de gatos y tiene una capacidad brutal de mirando estas fotos extraer digamos lo que es un concepto de gato digamos la esencia de la felinidad si queréis extrae la esencia y tú ahora le enseñas una caricatura de un gato que él nunca ha visto y dice gato ¿cómo lo ha hecho? ¿qué es un gato? yo nunca le he leído la definición enciclopédica de lo que es ser felino pero él ha aprendido mirando fotos ha aprendido y ha sabido extraer la esencia de lo gatuno para identificar gatos que nunca ha visto pues esto que nosotros los humanos lo hacemos a la edad de dos años es lo que hoy día han conseguido las máquinas o están consiguiendo todavía no lo han conseguido todavía tienen problemas tienen un problema con esta foto esta foto la he sacado de un libro de inteligencia artificial tiene un problema con esta foto que confunden un chihuahua con un muffin mi hijo detecta cuál es el muffin y cuál es el chihuahua o las máquinas todavía tienen problemas pero pronto van a saber detectar y cuando uno digamos cuando uno sea capaz de cuando las máquinas sean capaces harán cosas brutales como como antes hablaba de Amazon antes hablaba de Amazon Amazon sabe que las cosas que vende por internet si no las hace llegar a tu casa en 48 horas tienen una altísima probabilidad de ser canceladas 48 horas la gente no aguanta más somos muy impacientes 48 horas y entonces claro Amazon ya no no tiene un un almacén de libros donde vende libros no ahora vende de todo y básicamente lo va a desconectar proveedores si tú quieres un bolígrafo que solo hace una empresa alemana ellos saben ir a la empresa alemana para que te envíen el libro para que te envíen el bolígrafo pero no lo pueden conseguir en 48 horas y por lo tanto utilizan la inteligencia artificial para predecir y predicen con un 90% de acierto lo que tú vas a comprar en dos semanas ellos saben mejor que tú lo que tú vas a comprar y estamos entrando en un mundo distinto en un mundo donde ellos saben los que son propietarios de los datos y lo saben porque han visto miles millones y millones de datos y ven el comportamiento ven millones de fotos de gatos y saben lo que es un gato y ven cómo te comportas tú en qué páginas entras con quién hablas saben exactamente qué tipo de persona eres y saben que el tipo de persona como tú va a comprar un gato dentro de dos semanas y por lo tanto ellos ya tienen el gato preparado y en el momento que tú haces clic ¡pum! sale el gato y pronto saldrá con un dron que te llegará en minutos pero sale el gato y en 48 horas lo tienes en casa la inteligencia artificial está cambiando el mundo de la empresa pero también está cambiando el mundo de los seres humanos porque los mismos datos que sirven para que las máquinas entiendan cómo nos vamos a comportar los mismos datos o otros datos que son nuestros datos biológicos sirven no para predecir cómo nos vamos a comportar sino para predecir qué tipos de enfermedades vamos a tener los hospitales cada vez más tienen todos nuestros datos y las máquinas leen los datos de millones y millones y millones de personas y ellos son capaces de predecir si vas a tener un tumor o no vas a tener un tumor cuándo lo vas a tener qué tipo de tumor va a ser y no sólo esto sino que ya son capaces los avances que hay en el mundo de la neurociencia ya son capaces de entender de hacer un mapa del mismo mapa que hicimos del ADN hace unos años ya tenemos mapas de nuestro cerebro cómo pensamos por qué somos felices qué es lo que nos motiva que al final todo es química y cómo es química se puede digitalizar nuestras sensaciones de felicidad de euforia todos son reacciones químicas dopamina oxitocina todos son química 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 nuestro cerebro y por lo tanto digamos las máquinas pueden predecir digamos pueden entrar dentro de nuestro cerebro y pueden pensar mucho mejor mucho mejor que nosotros y si esto lo unimos a la capacidad que tenemos de producir tejidos vivos a la manufactura de tejidos biológicos pues ya entramos digamos en la fabricación de seres humanos que parece una locura pero digamos yo 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 conozco a una familia que tienen una larga tradición de todos tener un determinado tipo de cáncer y los médicos les han ofrecido oye podemos extraer el ADN de vuestra pareja de tú de tú y tu marido lo modificamos y podemos hacer un hijo que no tenga cáncer por primera vez en vuestra historia vuestro hijo no tendrá cáncer y ahora parece una locura oye seres humanos genéticamente modificados pero digamos si se están ofreciendo que vuestro hijo no tenga cáncer esta plaga que está en vuestras familias desde digamos lo vamos a aceptar o no lo vamos a aceptar y estamos asistiendo vosotros sois digamos que sois más jóvenes que yo sois las últimas una de las últimas generaciones de homo sapiens a partir de ahora aparecen otros aparecerán otros tipos de seres humanos digamos genéticamente modificados que representarán el fin de la humanidad y que hacemos con todo esto con vosotros digamos como empresarias o como empresarios que tenemos que hacer pero la verdad es que no tengo ni idea no tengo ni idea porque todas estas tecnologías van a tener efectos colibrí por todas partes como van a afectar todas esas tecnologías os van a afectar os afectan os están afectando y os van a afectar van a cambiar como van a cambiar vuestros clientes van a cambiar como vosotros entendéis los clientes vosotros podéis meteros en la cabeza de los clientes va a cambiar la manera como producís la manera como vendéis la manera como transportáis todos los como creáis vuestra creatividad va a ser afectada todo vuestro negocio va a ser afectado ¿cómo? no tengo ni idea está plagado de efectos colibrís que no puedo que no puedo describir pero lo que sí sé es que por primera vez en la historia digamos estamos ante la madre de todas las revoluciones industriales ya no es una máquina de vapor que cambia un aspecto de nuestra vida son cientos de tecnologías todas al mismo tiempo afectando todos los aspectos de nuestro negocio ¿cómo tenemos que reaccionar? pues yo creo que tenemos que reaccionar en tres áreas distintas la primera es como sociedad como sociedad digamos tenemos que adaptar tenemos que hacer que nuestros hijos sean capaces de sobrevivir en este mundo cambiante que no sabemos cuál es sabemos que el mundo será totalmente distinto en 20 años cuando nuestros hijos entren en el mercado cuando mi hijo entre en el mercado laboral ¿cómo va a ser este mundo? no sé pero sé que vamos a vivir un mundo donde hasta ahora digamos hemos dividido la vida en tres etapas estudiar trabajar jubilar y esto se ha acabado vamos a tener que preparar a nuestros hijos para una vida de continua adaptación y esto implica cambiar radicalmente nuestro modelo educativo hasta ahora hemos enseñado profesiones vas a la escuela de economía y aprendes contabilidad vas a la escuela de medicina y aprendes medicina vas a la escuela de leyes y aprendes derecho pero si una de estas cosas desaparece como va a desaparecer claramente la contabilidad que son mis estudiantes de economía ¿qué van a hacer esta gente si tú les has enseñado una profesión? ¿qué están haciendo las señoras que aprendían? ¿os acordáis antes que los billetes de avión los hacían unas señoras en una agencia de viajes a mano? señoras que habían estudiado durante años códigos y códigos y códigos para hacer unos billetes a mano aquellos con unos papeles de fumar de tinta roja ¿os acordáis? y obviamente llegó Google y los billetes googleas el billete te aparece el billete print y te aparece en tu ordenador en tu impresora no en tu impresora en el pantalla de tu teléfono ¿qué ha pasado con aquella señora que dedicó cinco años de su vida a aprender códigos? pues que no sirve para nada si tú estudias una cosa muy concreta estás muerto tenemos que enseñar a nuestros hijos las herramientas que les permitan sobrevivir digamos adaptándose a lo que sea y por lo tanto en lugar de enseñar además de enseñar matemáticas e historia y lo que enseñamos tradicionalmente tenemos que enseñar herramientas herramientas como la creatividad herramientas como la curiosidad la capacidad de hacer preguntas la curiosidad es lo más importante que podemos dar a nuestros hijos digamos hoy día toda la información que ha hecho el ser humano a través de la historia desde los neandertales hasta hoy todo está aquí dentro todo y solo hay una barrera entre tú y toda esta información toda la información que te va a permitir adaptarte está aquí y la única barrera eres tú tienes que ir a buscarla para ir a buscarla tienes que preguntarte y cuando te haces una pregunta Google te contesta y si eres muy vago Siri te contesta pero si no preguntas no hay respuesta toda esta información se guarda en la bolsilla y no sirve para nada pero fijaros que cuando nuestros hijos preguntan demasiado los maestros los critican los otros niños los critican incluso el papá dice niño cállate que estoy mirando el fútbol después de responder tres veces a la cuarta dice cállate que está a punto de marcar Messi todo esto digamos tiene que cambiar tenemos que fomentar las cualidades humanas la empatía ¿por qué no hay clases de empatía? tenemos que enseñar a nuestros niños no competir con los robots hacer de robots nos van a ganar siempre les estamos enseñando a calcular a solucionar problemas todo esto ya lo hacen los robots lo que los robots no pueden hacer es hacer de seres humanos empatizar pensar ¿por qué no hay clases de introspección de meditación? todo esto hay que cambiar no quiero gastar mucho tiempo aquí quiero gastar mucho tiempo en la segunda hay tres cosas que tenemos que hacer como sociedad segundo como empresas ¿cómo reaccionan las empresas? pues obviamente como hay muchos efectos con el BIRI no tengo ni idea antes en la presentación se ha dicho que yo soy el economista jefe del foro económico mundial este foro que se reúne en Davos cada año y allí digamos una de las cosas que yo hago es analizar decenas de miles de empresas de todo el mundo hacemos encuestas en cada una de estas empresas de todo el mundo todos los sectores todos los no todos los países 144 países del mundo decenas de miles de encuestas y detecto como qué es lo que hacen las empresas que tienen éxito dejadme que os dé cinco claves de lo que hacen lo que han hecho hasta ahora empresas que han sido capaces de sobrevivir adaptar cambiar introducir cambios la primera es abrazarse al cambio abrazarse al cambio incluso cuando las cosas te funcionan tienes que cambiar hay empresas que luchan contra el cambio dejamos que os ponga el ejemplo de cuando apareció Napster ¿os acordáis? Napster en los años 90 apareció una aplicación que nos permitía compartir ficheros digitales yo me pongo me bajo la aplicación de Nase la pongo en mi computadora yo en mi computadora tengo unas canciones entonces de repente cuando yo me conecto todo el mundo que está conectado ve las canciones que tengo y yo veo las canciones que tienen ellos y de repente me aparece un menú de millones y millones de canciones y el día que descubrí Napster me volví loco yo era un gran fan de Super Tram y tenía toda la colección de Super Tram pero la tenía en una tecnología que ya no podía utilizar que eran aquellos discos negros ¿os acordáis? discos negros y ya no existían los tocadiscos y de repente me aparece esto y yo el primer día lo primero que hice buscar todos los discos de Super Tram y me los bajé y fue un éxtasis entonces busqué una cosa y dije esto no lo tendrán y eso para buscar los límites de tecnología pues era una cosa que seguro que no existe y fue la canción Viva la numeración de José Luis Rodríguez del Puma y pum me aparece aquello fue mágico y de repente digamos todas las canciones del universo estaban en mi computadora en mi ordenador claro digamos los autores de las canciones se enfadaron y hubo dos maneras de reaccionar ante esta tecnología la primera fue la de los autores a la empresa AM Records llevó a Napster a los tribunales y empezaron un litigio que duró años y que acabó ganando porque digamos estaban robando los derechos de propiedad intelectual y acabó ganando AM Records la otra alternativa fue preguntarse y que y que que quería que quería Xavier cuando se bajaba Napster que buscaba yo buscaba el menú de canciones tener acceso a todas las canciones del mundo sin tener que ir antes de este momento yo tenía que ir a la tienda de discos y estaba cerrado porque era domingo y cuando iba a la tienda de discos digamos tenía que comprar todo un CD no podía solo comprar una canción lo que me gustaba a mí era poder comprar solo una canción lo que quería yo lo que quería yo era lo que yo buscaba era tener el acceso instantáneo el menú poder comprar una canción en lugar de todo el disco ¿qué es lo que buscaba? y hubo una empresa que dijo esto es lo que busca la gente y se lo vamos a ofrecer esta empresa se llamaba iTunes canciones individuales menú universal instantáneo te apetece una canción tienes el capricho y pum en aquel momento la compras y pum la tienes no tienes que esperar si te esperas al lunes ya te ha pasado el capricho y no la vas a comprar esto fue uno de los grandes negocios aparte del iPhone de la empresa Apple que estaba sufriendo en aquella época uno de los grandes éxitos miles de millones de beneficios esta empresa ganó la batalla legal pero perdió la guerra porque aparecieron otros Napster aparecieron Emule apareció Shazam y esta empresa ha quebrado y ha desaparecido el que abraza la innovación es el que triunfa el que lucha contra la innovación acaba siendo derrotado aunque en principio gane esto es una elección para los taxistas que están luchando y están ganando hoy día a Uber pero van a acabar perdiendo luchar contra la tecnología es un error abrázala piensa ¿qué están buscando la gente con Uber? ¿qué quieren? ¿por qué Uber tiene éxito? y cuando encuentres la respuesta haz lo mismo compite con Uber y verás que vas a salir ganando por cierto ya hay muchos taxistas que lo hacen ya tienen sus aplicaciones ya hacen lo mismo y esta es la manera segundo se preguntan cuestionan todos los aspectos del negocio el gran artista de la innovación es un señor que revolucionó que ahora está un poco digamos de capa caída pero que revolucionó el mundo de la moda a base de cuestionarse yo tuve la sabéis que Amancio Ortega no da entrevistas nadie sabe exactamente lo que piensa nunca nadie lo ha entrevistado hay muy pocas fotos de él yo lo conocí en una boda por casualidad intenté hablar de innovación y de oye usted sabe que su caso está estudiado en la universidad todo el mundo y tal y él me miraba con aquella cara que miran ¿sabes las caras? los ojos que tienen las vacas cuando ven un tren miraba así como si fuera transparente y me decía yo no sé lo que es la innovación no me interesa esto yo lo único hago es cuestionármelo todo pregunto ¿por qué hacemos esto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y la mayor parte de cosas que se hacían cuando él empezó se hacían porque lo había dicho Christian Dior en los años 20 cuando se inventó el pret-a-porter y se hacían grandes colecciones de millones de piezas y se los diseñaban en Francia y se producían en Perú y digamos y él dijo ¿y por qué todo esto? ¿por qué no hacemos pocas unidades? de manera que cuando la gente vaya a la tienda o lo compra o lo pierde ¿y por qué no las cambiamos? ¿por qué hacemos dos modas al año y no las cambiamos cada 15 días? ¿y por qué no lo producimos cerca? lo que se puede producir cerca en lugar de producirlo lejos porque tarda muchos meses en volver y así fue como cambió introdujo ¿sabéis que los clientes típicos de Zara van a la tienda 17 veces al año? los clientes típicos de la competencia van 3 veces al año y cada vez que van a la tienda compran con una mayor probabilidad porque saben que lo compran o lo pierden y la gente va a la tienda porque la tienda cambia constantemente si tienes siempre lo mismo en la tienda la gente no tiene que ir vas una vez al año vas otra vez cuando vienen las rebajas y se acabó si la tienda cambia cambia siempre y si lo que ves ahora no está dentro de 15 días vas a la tienda más a menudo compras y además no vendes nada en las rebajas por lo tanto aunque el precio original sea más bajo en realidad acabas vendiendo a un precio más alto y esto acaba generando digamos que Gamanci Ortega se ha convertido en la tercera persona más rica del mundo sería la segunda si no se hubiera divorciado que es otro negocio del que no voy a hablar tercero las empresas digamos tienen que ser flexibles digamos hasta los máximos fundamentos Movistar siempre se ha pensado que era una empresa de tecnología y porque es una empresa que está básicamente todos la jerarquía está llena de ingenieros y tienen centros tecnológicos aquí en Barcelona tienen un centro de investigación un centro de incubación que se llama Huayra y todo tecnología y siempre se han hecho una gran inversión en tecnología pero iban perdiendo clientes y clientes y clientes y clientes y hasta que se sentaron a la mesa y dijeron ¿y por qué estamos perdiendo clientes? pues porque cuando tú la única relación que tienes con la empresa de telefonía la única tú no sabes qué compañía tienes cada día ¿verdad? el único momento que tú sabes qué compañía tienes en el bolsillo es cuando no funciona entonces buscas y dices Movistar y allá más cabreado y hasta hace poco pues se ponía una señora en Ecuador que no tenía ni idea ni dónde vivías tú ni lo que era la diagonal de Barcelona y la gente se enfadaba hasta que se dieron cuenta que este era el negocio el negocio telefónica no es tecnología es servicios son una empresa de servicios y al darse cuenta de estos lo que fueron fue invertir enormes cantidades en la atención al cliente repatriar digamos antes había digamos el servicio al cliente estaba expatriado o outsourced a países pobres con salarios bajos repatriaron con gente de aquí que te atendían que sabían que entendían cómo eras y esto ha salvado al menos de manera temporal a telefónica se cuestionaron incluso la máxima esencia de lo que eres eres una empresa tecnológica o eres una empresa de servicios tienes que tener esta capacidad de ser flexible y reorientar la empresa cuarto tiene una capacidad de observar el mundo no solo de observar todas esas tecnologías de todos los sectores que están bombardeando por todas partes sino la capacidad de observar a los a vuestros clientes a vuestros trabajadores a vuestra competencia a las tecnologías que vienen de otros sectores y que no sabes cómo te van a afectar pero que al final te van a afectar a mí el ejemplo que más me gusta de la capacidad de observar es de este señor que se acaba de morir Ingvar Kamprat que fue el creador de Ikea hace ya muchos años Ikea era una empresa de 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 que se podían poner una caja lo que llaman flat pack al poderlos diseñar en una caja pues básicamente digamos reducían los costes de almacenamiento permitían que el cliente después de meterse en este laberinto infinito del que no se puede salir que es una tienda de Ikea al final del laberinto un laberinto que otro gran invento es este laberinto que te van bombardeando con cosas que no necesitas pero que acabas comprando y al final están lo que tú buscabas en una caja y te la puedes llevar a casa y después con unas instrucciones súper fáciles de utilizar pues te lo montas tú en casa de esta manera le pasas al cliente los costes de montaje el coste de transporte le permites tener la felicidad del instante en las otras tiendas de muebles vas a una showroom compras un mueble miras el color en una en una digamos sin verlo te lo simulan quizá en un ordenador y cuando te llega a casa seis meses después ya no sabes ni lo que compraste pues aquí el placer del impulso te lo dan o sea te lo dan te lo dan todo pregunta ¿cómo vino la idea del flat pack? pues la idea no fue del señor Camprat el señor Camprat pidió a una empresa publicitaria que hiciera propaganda de una mesa que tenían que se llamaba Llobet que tenía forma de hoja y el fotógrafo que era muy creativo vio aquella hoja y dijo esto tenemos que hacer fotos en la en la campiña en el bosque e intentó meter la mesa en su coche para llevarse a hacer fotos en el bosque y no pudo y como él era un fotógrafo y no un un fabricante de muebles pues le cerró las patas y lo metió en el coche y el señor Camprat lo estaba mirando y dijo wow en aquel momento tuvo la idea o sea la capacidad de observar todas las grandes ideas fijaros ¿cuántas veces habéis pensado qué obvia que era esta idea cómo no la tuve yo? la tenía aquí delante y no la vi la gente que observa es la gente que tiene la capacidad de tener ideas y la quinta cosa que tenemos que hacer es la experimentación lo que yo llamo experimentación equilibrada experimentación equilibrada quiere decir que tienes que experimentar incluso si las cosas te van bien los que habéis estudiado en las escuelas de negocios sabéis que los economistas tenemos un concepto que yo encuentro peligrosísimo que se llama core business y hay muchas cosas que tú no haces por el core business el negocio central cuando oigáis a alguien hablar de core business salir corriendo en el año 2005 esta empresa Nokia era líder mundial sacó el teléfono 1110 2005 2005 1110 no siglo XII 2005 pantalla en blanco y negro 2000 perdón 250 millones de teléfonos vendió Nokia aquel año todavía hoy 8 de los 10 teléfonos más vendidos de la historia son de Nokia los que no son de Nokia son el Samsung Galaxy y el Motorola Razor ¿os acordáis aquel plano que sacó Motorola? los demás todos son de Nokia ¿sabéis dónde está Nokia? líder mundial ejemplo para todas las empresas en el año 2005 acciones que valían 56 dólares la acción la empresa que más valor tenía en todo el mundo 2005 quebró 2013 quebrada la compró Microsoft a precio de saldo esta empresa que valía 56 dólares la acción la compró a 30 céntimos la acción ¿por qué quebró? hacían cantidades enormes de I más D la empresa que más gastaba en I más D el gasto en I más D y innovación era comparable al de las empresas del automóvil y la farmacia que son las que más gastan pero esto no sabó de la quiebra de hecho sabemos hoy mirando el libro de patentes que ellos podían haber inventado el iPhone ellos murieron porque Steve Jobs se presentó y dijo así es como se hace un teléfono y presentó el iPhone dos años después 2007 ellos tenían toda la tecnología para hacer teléfonos inteligentes toda la pantalla táctil todo, todo, todo ¿por qué no lo hicieron? core business porque sus propios directivos dijeron si hacemos teléfonos inteligentes vamos a perder el negocio nosotros estamos ganando muchísimo dinero en el teléfono tonto en el teléfono que no es inteligente y lo impidieron sus propios directivos sus propios directivos firmaron la sentencia de muerte porque no quisieron evolucionar el enemigo más grande que tenéis sois vosotros mismos y las cosas que os funcionan es lo que os van a matar aunque parezca mentira claro, es una locura decir si me funciona lo tiro a toda la basura esto no se puede hacer por esto digo experimentación equilibrada ¿qué hacemos? tenemos una idea ¿dejamos todo y la implementamos? no lo que hay que hacer es experimentación equilibrada y dejadme que os ponga el último ejemplo que es el de Nespresso Nespresso es un gran invento que permite a los amantes del café como yo pues tener un café perfecto cada día justa medida de agua justa medida de café perfecto gusto es fantástico yo antes cuando quería tomar un café pues me tenía que ir al bar de la esquina ahora estoy en el bar de la esquina y quiero tomar un café y me voy a casa y me hago un Nespresso así ha cambiado nuestro mundo el mundo del café y esto gracias a esta grandísima nueva idea de Nespresso excepto que la idea no es nueva ¿sabéis cuando se inventó Nespresso? parece que se hace poco 1976 hace 40 años que Nestlé desarrolló la tecnología de las cápsulas y la tecnología de hacer digamos el secreto de Nespresso es digamos poner mucha presión en el agua para que salga el Nespresso esencialmente es presión por esto las máquinas de los bares tienen aquella capacidad de hacer una grandísima presión pues ellos lo consiguieron hacer una maquinita pequeña cápsulas con la misma cantidad de café con el café digamos triturado en la justa medida ¿qué pasó? 1976 se lo inventan y lo primero que pasa es que los directivos de Nestlé dicen pero ¿qué estáis haciendo? esconded esta locura y fueron los directivos de la empresa los que lo escondieron ¿por qué? porque en aquel momento tenían un grandísimo negocio que funcionaba que se llamaba Nescafé ¿no se acordáis Nescafé? unos polvos infectos que la gente llama café pero que era un negocio brutal y la gente compraba Nescafé como locos y Nestlé se ganaba muchísimo dinero y pensaron que iba a matar el core business y por tanto mataron la idea 10 años después en el año 86 el director general dijo aquello era una buena idea pero tenemos que proteger la idea de nuestros propios tiburones el enemigo de la empresa somos nosotros mismos la propia empresa el enemigo de las ideas es la propia empresa y lo que hizo fue crear una empresa separada jerárquicamente separada con 100% capital de Nestlé pero jerárquicamente y les dijo haced lo que queráis esta empresa se llamaba Nespresso y empezaron a hacer máquinas para vender en las oficinas y fue un fracaso y luego máquinas para vender en las casas y fue un fracaso máquinas para los bares y restaurantes y otro fracaso y después dijeron claro es que nosotros no sabemos hacer máquinas nosotros hacemos las cápsulas y que otros hagan las máquinas y empezaron a hacer cápsulas solo las cápsulas para las empresas y fue un fracaso y para las familias y fue un fracaso y para las oficinas y fue otro fracaso y hasta que alguien dijo después de toda esta experimentación en el año 2001 fijaos ya habían pasado 25 años intentando encontrar y seguían ganando dinero con Nescafé mientras tanto hasta que alguien dijo a ver no hemos intentado el mercado no sé cómo lo diría yo sin ser mal educado el mercado de los gilipichis ¿qué es el mercado de los gilipichis? bueno la gente que compra café y se piensa que es un producto sofisticado les vamos a vender producto sofisticado que no vamos a vender en el supermercado como sofisticado lo vamos a vender en boutiques y lo vamos a diseñar como si fueran iPads bonitos hicieron un producto que yo a mis estudiantes les describo yo doy clases en Colombia en Nueva York en inglés y tengo un poco de acento de Sabadell y les digo hay productos que son lickable y ellos se piensan que estoy diciendo likeable que te gustan pero como soy de Sabadell pues no sé pronunciar no, no quiero decir lickable lickable quiere decir que lo chupas ¿no se ha fijado que hay productos que los chuparías cuando vais a la tienda de Apple ¿no lo chuparíais todo? oh, el iPod el iPod Lila te dan ganas es todo tan bonito pues Nespled lo diseño de esta manera cuando vais a la tienda de Nespresso no os lo compraríais todo simplemente porque es bonito mi mujer se compra yo quiero quiero el Lila pero ¿es fuerte o es no lo sé pero es tan bonito que se compra el Lila porque es bonito y pues diseñaron esto y hay para el colmo de gilipichis ficharon a George Clooney ¿no? y un éxito brutal la gente paga cafés que cuestan 5 céntimos y pagan 3 euros y medio por este café una brutalidad están ganando 6 mil millones 6 mil millones de francos suizos de euros digamos anuales vendiendo capsulitas un negocio redondo que tardaron 25 años en desarrollar y el colmo de la idea el colmo de las ideas si os fijáis es que el negocio de las cápsulas ha sido tan exitoso tan exitoso que ahora ¿sabéis quién también lo hace? los de Nescafé y se llama Dolce Gusto fijaros el gran invento digamos la gran manera que ha tenido Neslede entrar en un mundo desconocido sin abandonar el anterior y cuando aparece el nuevo mundo pues reforman incluso el anterior y ahora todos producen capsulitas no se lanzaron de cabeza si se hubieran lanzado de cabeza hubieran perdido pero tampoco hicieron como Nokia que no hizo nada y acabó muriendo por lo tanto digamos hay que encontrar este equilibrio esto no quiero decir que en vuestra empresa lo que tenéis que hacer es crear otra empresa digamos con la nueva idea no pero sí que tenéis que experimentar sin abandonar y poco a poco ir cambiando lo que funciona por lo nuevo hasta que lo nuevo funcione y lo otro deje de funcionar si no lo hacéis acabaréis aunque aunque estéis ganando muchísimo dinero hoy os puede pasar como el gran líder que era que era Nokia tercera cosa y esto con esto acabo ¿cómo reaccionamos como seres humanos? hemos pensado cómo reaccionamos como padres o como sociedad con la educación segundo cómo reaccionamos como empresas pero yo creo que la parte importante de la tecnología que se nos viene encima es cómo reaccionamos como seres humanos antes he hablado de la tecnología del automóvil que claramente va a reducir el número de accidentes va a ser fantástico pero introduce serios problemas de ética hasta ahora cuando hay un accidente pues muere alguien nadie sabe por qué una señora conduce su automóvil llega al semáforo rojo no lo ve o está mirando el whatsapp de repente ve a alguien en el paso de cebra gira el volante y pum mata un niño o mata una una anciana accidente ahora esto no va a pasar ahora estas máquinas van a tener que ser programadas y dice sobre todo entrada regla número uno el algoritmo dice no mates a nadie pero en caso de que por sorpresa que aparezcan una anciana por la izquierda y una mujer con un bebé por la derecha el algoritmo tiene que decidir antes de que pase qué haces alguien va a tener que escribir en caso de dudas mata a la vieja o no o mata al bebé y esto esto representa un gravísimo problema ético hasta ahora un accidente pero ahora va a estar programado va a haber una regla que dice esta gente tiene prioridad a la hora de vivir y el mundo no está preparado para esto los filósofos nos tienen que tienen que volver para darnos clases de ética porque esto lo tenemos que pensar esto va a pasar en octubre los ingenieros van haciendo y los filósofos se han quedado atrás y no solo se han quedado atrás sino que los abogados también se han quedado atrás porque una vez mate a la anciana va a venir el marido o el hijo de la anciana y diga ¿quién ha escrito este algoritmo? hasta ahora un accidente pero ahora alguien va a tener que ser responsable por haber escrito un algoritmo en el que se priorizan las vidas ¿quién es responsable? la ley todavía no puede decir estas cosas hoy es el que ha escrito el algoritmo es la empresa el propietario del automóvil ¿quién se va a la cárcel el algoritmo? ¿hay alguien responsable? fijaos que como humanidad como seres humanos nos estamos quedando atrás porque esto son decisiones que no son fáciles otro problema ético antes hablaba de fabricar seres humanos somos los últimos especímenes del Homo Sapiens tal como lo conocemos ya sé que los occidentales que somos éticos hemos dicho que nosotros no vamos a clonar seres humanos y que la reproducción asistida digamos con manipulación genética nosotros no la vamos a hacer pero antes os he explicado un problema ético ¿qué pasa? si existe la tecnología para hacer un ser humano sin cáncer un ser humano que no tenga enfermedades como occidentales con ética ¿lo vamos a aceptar o no lo vamos a aceptar? ¿cómo lo hacemos? esto no lo hemos pensado pero vamos a tener que pensar y esto va a dar va a separar el mundo en dos especies los seres humanos que se han reproducido naturalmente y los que van a tener una genética superior y cuando tengamos seres humanos sin cáncer vamos a tener la posibilidad de escoger la inteligencia vamos a aceptar niños más listos más fuertes más rápidos y nosotros occidentales que tenemos ética y decimos no, no, no esto no lo vamos a aceptar pero los chinos lo van a hacer ¿y qué pasa cuando los niños chinos sean superiores? generen una especie de homo sapiens superior ¿cómo vamos a reaccionar? ¿y ¿y qué pasa con la tecnología militar? hoy día sabemos que es una malísima idea introducir máquinas inteligentes terminators en el campo de batalla cuando tú pones una máquina inteligente con inteligencia artificial un robot en un campo de batalla la esperanza de vida de todos los humanos que están allí es de 10 segundos no va a quedar nadie los robots militares son una mala idea todos lo sabemos pero todos vamos a acabar teniendo robots militares porque nosotros los occidentales somos éticos y vamos a decir que no pero los va a introducir Putin o los va a introducir King Jong Un ¿y qué pasará cuando ellos lo hagan? nosotros para defender nuestros valores vamos a acabar haciendo lo mismo y por lo tanto nos estamos metiendo en un mundo enormemente peligroso sobre lo que tenemos sobre el que tenemos que pensar y por lo tanto por primera vez desde el hombre de las cavernas el hombre de las cavernas era un ser humano digamos que cantaba cazaba comía y hacía de ser humano después nos hemos complicado la vida y hemos hecho que los seres humanos hagamos de caballos carretean carreteando piedras y cosas para construir trabajar y después hemos hecho que nuestros seres humanos sean robots pensando como robots trabajando como robots y ahora que tenemos máquinas que hacen de caballos y tenemos máquinas que hacen de robots ha llegado la hora de volver a ser seres humanos gracias perdón gracias gracias gracias